Nicaragua Nicaragua Reconciliación Viva Nicaragua con pan y dignidad una nueva historia de prosperidad Cante en cantemos todo lo decimos que lo que queremos es trabajo y paz Lo que queremos es trabajo y paz que viva el amor juntos sigamos que viva la paz Reconciliación Vamos a llenarnos de felicidad juntos lo haremos con besos, caricias y muchas sonrisas soluciones, alegría, Nicaragua toda unida a sus hijos reconciliar lo que queremos que queremos libertad es trabajo y paz y igual juntos y amos amor y paz reconciliación Somos Somos hermanos nos reconciliamos celebremos juntos con solidaridad que viva el trabajo que viva la paz Nicaragua que viva la paz que viva la paz estamos que viva la paz que viva la paz o y igual y igual y igual eso lo que queremos que viva la paz Juntos digamos, reconciliación, lo que queremos es trabajo y paz. Juntos digamos, reconciliación, lo que queremos es trabajo y paz. Juntos digamos, reconciliación, lo que queremos es trabajo y paz. Juntos digamos, reconciliación, lo que queremos es trabajo y paz. Juntos digamos, reconciliación. Reconciliación, lo que queremos es trabajo y paz. Juntos digamos, reconciliación.